No has levantado ninguna, no ha levantado algo, que bueno, pero tú no has levantado ni una hora, ni una hora, pero es que yo soy nefasto, te lo vuelvas, 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 así, así me lo tatuó, así. Hola a todos chavales, me venís un día más al canal y un nuevo vídeo, y hoy, padre, padre, vamos, hoy toca padre, ¿por qué? ¿por qué? World Padel Tour hoy. Porque el señor Ibai, un día más, hizo un evento de estos que nadie puede hacer, ningún ser humano se le puede ocurrir, y solo él tiene las posibilidades en un medio para hacer semejantes locuras, y hizo, nos invitó, hizo un pedazo de torneo de padres de youtubers, y nos invitó, como si fuese profesional, pero con gente para nada, ¿no? Gran idea, sí, malas elecciones de jugadores, también, porque, bueno, como ya habéis visto en el título, salimos literalmente humillados de una forma estrepitosa delante de 200.000 personas. Creo que en la vida hay que estar tanto en los buenos momentos como en los malos, y es bueno reírse de las desgracias, de uno mismo, así que vamos a reírnos un poco de nosotros, sobre todo de mí. Yo debo decir que ya lo he visto, y es una desgracia enorme. Vamos a atacar a mí yo. Para que no te pierdes, nueva. Creo que en todo el partido a lo mejor devuelves tres valores. Bien. Es momento de que des like y os suscribáis. A lo mejor tres, y a lo mejor son dos, son risa intacta. Vale, antes de empezar, quiero que escuchéis lo que dijeron nuestros rivales, en este caso, Tresco, vale. Tresco es una persona que ha hecho entrenamientos de pádel, que juega muy bien a pádel, diría, o sea, y no es por alhacernos menos, diría que es el equipo que va a llegar a la final, o si no, va a estar ahí. O sea, de los tres mejores equipos del torneo, son buenos. Es esto, ¿vale? O sea, son buenos. Que dentro de aquí hemos caído humillados, que hemos caído contra gente que probablemente vaya a ganar. Decimos la verdad. ¿Os habéis preparado mucho? No mucho, no mucho. Lo que tenemos como táctica es hacer enfadar a los buyers, que son hermanos y a la mínima de hebreo que se pueden enfadar entre ellos. Es una buena táctica, ¿no? Porque si ya lo conocéis un poquito, lo podéis escuchar. Han dicho que el flojillo es el buyer, Javi. Entonces, vamos a tirarse las a él, a ver si se pica un poco, Eric, que es nuestra táctica. O sea, contamos ya, porque es a una pica igual, pues la idea de partido. Bueno, pero si contáis que se están escuchando. No se equivoca. Ya de primeras te... Ya de primeras me atacaron. Entonces, uno pisa con la moral baja. Uno pisa con la moral baja. O le están atacando al cuello. Pero bueno, vamos a ver. Ahora vamos nosotros. Los buyer, ¿no? Los ya conocidos. Los hermanos más conocidos de YouTube. Así es, los tengo por aquí. No lo digo yo, lo dice Ibai. Así se van desinhibiendo. Vale, a todo esto, salgo con gorra porque se me está pelando la cabeza, ¿vale? Y digo, en mi casa puedo estar haciendo nieve en el comedor. Pero claro, en un directo de 200.000 personas que todo el mundo vea como la cabeza se me está pelando. Es un poco turbio. Aparte, nueva gorrita de fake coach pronto. Vamos a ver. Ya está. Bueno, chicos, ya habéis visto la estrategia de vuestro rival. ¿Os vais a enfadar? Sí. Sí. Y nosotros no engañamos, somos malos, ¿vale? Lo que hay. ¿Quieres decir algo de nuestro amigo? Sí, me gusta. Me gusta entrar con lo de que somos malos porque así solo podemos... Mejorar. Tengo que decir que igual que ellos me van a hacer a mí eso, Kolderiu no sabe jugar. Vale, la gran mentira. La gran mentira de Kolderiu. Uy, el cagado. Vale, pero explica eso. No, pero el cagaste. Se te fue el piquillo. Se me fue el piquillo. Se te fue el piquillo. Pero vamos a escuchar lo que dices ahora para decirme a mi quisiera por el piquillo. Vamos a escuchar los balones a Kolderiu. Y tres co-ball, pues es lo único que va a poder ver. La pelota. ¿Habéis practicado mucho o veníos un poco aquí? ¿Algodo, eh, con esto? Yo vengo jugando, eh. La última semana creo que he jugado tres veces. Sin saber, sin saber esto. Pero espera, espera. O sea que ojo. Vale, yo solo tengo que decir que he jugado una. Por eso mi estado físico es el que es y no el de mi hermano. Jugó uno contra mí y gané. Por supuesto. Bueno, os voy a preguntar, borras para el partido. ¿Quién va a ganar? Si no va a ser... 6-0, 6-0. No deje pa' quién. Nuestro. Nada. ¿Cómo lo has dicho ahí, animal? Lo acabas de decir ahí, pedazo de boca. 6-0, 6-0. Nuestro. Nada. No. Es que eres tonto, tío. Es que eres tonto. Tú, tío. Es que eres tonto. A ver, tío. Es que yo les lo diría malo. Vamos a ver, tira. A ver qué digo yo. Como siempre. Y si no, aprendemos. Sí, pues aprendimos que te cagas. Aprendimos que te cagas. Bueno, pues con esta reflexión os dejo. Muchísimas gracias. Sí, ya. Gracias, chicos. Os dejo que os vayáis preparando. Bueno, pues es momento de ir a lo que viene a ser el partido. Bueno, arranca hoy a este primer partido de... Buenísima bola, aparte de huir. Y yo tengo que deciros que soy todo un... Esto es un problema, ¿vale? Y esto tengo que decirlo. A mí los globos se me dan muy bien. ¿Qué pasa? Teresco Ball es un jugador que es bueno. Entonces, es verdad. A ver, este también. Primera crítica ya. Primera crítica. Es que una cosa es decir que los haces, ¿vale? Los haces, pero no se te den miedo. Es un horror. Se han ganado 10.500 partidas haciendo globos. Es al final ver cómo se adapta a Golden, ¿no? Que es el jugador que a priori... Valerick ha empezado el vídeo diciendo que todas respuestas malas. En el primer punto ya he hecho 5. Sí, tranquilo. Un buen punto. Sí, tranquilo. Sí, tranquilo. A lo que viene. ¡Aúntete! ¿Contra el padre de rebelde? Sí, sí. Más en cara. Sí, aquí no se ven tanto las diferencias. Bueno, madre mía. Pero no, madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Escucha, en cualquier palabra que voy a decir ahora te vas a arrepentirlo. Pero que yo voy a... Yo te lo estoy diciendo que mi nivel es lamentable, pero es que cuando tú la cagas así no puedes hablar tampoco. Es que tienes un agujero en la raqueta ahí. O sea, qué dificulta tenía ese balón. Qué dificulta tenía. Tío, estaba en el dios. Madre del amor, hermoso, tío. El equipo que saca para el servicio de Kolde, que es el que está sacando la pinta. Se está defendiendo bien la pareja. Ahora cuidado con esa... Con esa parte de... Ahí, ahí, ahí. Así que le ha tirado a los pies, tío. Tío, pero en vez de apartarte por la raqueta, va. Bueno, tío, pues la cagé. Bueno, pero mira, tío. Si no sabes lo que viene. No, pues errores. No van a venir errores. No sé, bueno, pero... Y ahí la voy a intentar sacar a Eric. Bien, se está defendiendo Kolde y... Kolde Riu, ¿me vas a decir que solo ha jugado un puto día en su vida Kolde Riu? ¿Me lo vas a decir? No sé lo que es nadie. ¿El puto Kolde Riu que dice que se hace? No sé, al final es portero en segunda B. Y por eso le está quedando atrás. Quiero... No, pero bueno, al final ser deportista ayuda, ¿no? Aunque no tengas quizá el máximo toque, pero bueno, vemos que se está defendiendo bien y dejando su... La cagada, la cagada, la cagada. Todos puntos de locos, voy a la cagada, la cagada, la cagada, la cagada. Ahí se va a marchar esa bola larga. La cagada, la cagada. Yo no soy profesional. No, nadie la había expresado. Nadie, nadie, nadie. No soy profesional. Que soy malo, que yo lo admito que soy malo. Nadie la había expresado. La diferencia, la diferencia de los demás equipos es que en los demás equipos había uno malo y uno muy bueno. Yo tenía uno malo y uno... Tú, no voy a decir malo, voy a decir normalito. Entonces, no se cubrían las carencias. Porque Kolde Riu, lo hace bueno, tresco. Ahí está. Me gusta vuestros por ejemplo porque yo también voy a aprender. Ahí, para que la gente lo entienda, antes de querer y sacarse, le dije, globos tuyos, globos tuyos. Dijiste, dijiste, yo iba a ser, globos tuyos. Mira, lo digo. ¿Qué es un país de complicación entre los hermanos? Me lo dice, porque te estoy hablando a mí. Si no tienes algo, me interesa. No sé ni si me estás hablando a vos. Ahí, ahí la vas a sacar. ¡Woooh! Estaba pensando en tu pecho. Claro, me estaba diciendo, intenté matarla, bueno. Pero si no hubiese ni corrido para nada, no, no, yo nunca nada. Yo no devuelvo el globo, ¿no? Se descarrienta cuando clavan los hermanos. ¡Woooh, woooh, 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 woooh! ¡Escúchame! Esta es la técnica más suficientemente. El problema es que solo los dos primeros, si se puede admitir que fallo, pues está nervioso. ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! No lo sabe lo que miro, no lo sabe, no lo sabe. ¿Pero bien? Yo lo digo, claro, porque aquí la moral está aquí, la moral está aquí. La moral está aquí, ¿no? La moral está aquí, sí, claro. La moral está aquí, sí, claro. Cuando habíamos perdido 4-0, le dije, me dije, no, ya me iba a dejar de estar nervioso. ¡Ah! Bueno, pero el high y otro, ¿eh? En este momento hay que decir que no prometíamos un gran nivel, pero estamos viendo que al menos los puntos están siendo de válidos para el Rally. ¡Uy, uy! ¡Qué hago ahí! No atacan ninguna, tío. ¡Qué hago ahí, qué hago ahí, por Dios! ¡Qué hago ahí, bro! ¿Me multiplico, hermano? ¿Me multiplico? No anticipas una. ¿Me multiplico ahí? No anticipas otra. O sea, me la como yo, te la comes tú, o sea, se la come todo el mundo. Mira, veas que en el partido no me como ninguna. ¡Uy! Me ha callado. Y esto, y esto, esto, es un gran problema tuyo. Y es que estás viendo que tu rival, que tu compañero, igual que cuando tú, lo de la bola se te ha escapado. Yo me calla la boca contra algo fácil. Yo aquí, mira, me hacen ese tiro. Pero porque tú y yo no podemos jugar. No, porque tú y yo no podemos jugar. No, porque tú y yo no podemos jugar juntos. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Y yo tengo que respetarte para que no te hundas. Y a mí me hacen ese... ¡Uy! ¡Es que eres un mierda! No te digo nada, eh. Hago así con los brazos, pero no te digo nada. ¿Sabes lo peor de compañero que se puede tener en la historia? Eres tú. Porque te hacen un punto que sabes que te la han ganado y... No te digo nada. No, pero bueno. Pero eso sabes que... Eso sabes que come por dentro. Eso yo creo que le sucede a todo el mundo, ¿no? Cuando no ha jugado... Como lleva jugando muy poco. Sí, pero sí que... Te lo repito que son los dos primeros. No te mate de Ericktero Manuel. Lo está explicando. Lo está explicando. Te veo muy consistentes, eh. Con Leo. ¿Cómo digo yo? ¿Te das cuenta, no? Error, yo voy a y te animo. Error mío... Bastante bien. No, yo digo nada. ¿Sabes qué son? Error, tío. El padre no gana el que más gana, sino que pierde el que más gana. Cagador, cagador. La quería tirar cortada. Eh, escúchame. Aquí viene Show Buyer. No, no. La quería tirar cortada, pero tranquilo porque ahora la pongo bien. Al final en el Paddle Line hay que meterla. Sí. Ya la gente en el Twitch ya se... Ya hace muy carayos. He contestado. Tendría que haber esperado que tocase pareja, luego. No, yo no soy bueno. Show Buyer. Pero que yo no soy bueno. No, Show Buyer. No, yo estoy... Yo he venido con la... Que seas bueno. Pero tú estás criticando cuando has cometido más fallos que yo. Hasta ahora mismo... Hasta ahora mismo que luego cometí 10.000 millones de fallos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora mismo que... Pero que yo también fallo. Porque me estás diciendo cosas, tío. Pero que... Escúchame, que tú no sabes lo que viene ahora, eh. Que ahora viene la guerra a la bomba. De la red, la bajadita de pared buena... Y tiene que... Buenísima. Pero es que va a dar el call de la contesta perfecta. Pero es que... Que me dices... Que ha jugado una vez en su vida. No se lo quiere ni Dios. No, este es como ese que se está aquí. A la mierda. A la cagada, a la cagada, a la cagada, a la mierda. A la cagada. Y te pido perdón, porque sí que es cagada. Si es que yo admito mis errores. Vale, pues ya está. Pues ya está. Si te he dicho que... Es que se os voy a llenar ahora. Tienes todo tranquilo. Creo que aquí es lo mejor que está la que flipa. Y claro, lo que estás sacando tienes esa ventaja. A ver si... Si me han metido unas barcadas. Si la dejo el balón en la red, eh. Esa es la mía. Y la cagada. ¿Qué es? ¿Sabes lo que viene? Vamos. Ya hace lo que yo sé. Sí, pero sí. El vídeo no se llama humillado. Nada. Se llama humillado porque nos humilla. Porque nos pintan la cara. Porque nos vayan en la boca. Si fueran en... Tú... El saque del bullier, eh. Sinceramente, me parece una basura. Cuando juegas contra mí, no te parece de un lado. Sí, bueno. Cuando juegas contra mí, a mí me la tiras a la esquina. Aquí. Yo soy un poco más al centro y no naces, mi colega. Bueno, bueno, bueno. Mira, yo digo muy bien. Espérate. El favor, ¿no? Le haremos el favor y diremos que le ha pegado con toda la intención del mundo, eh. Con todos mis cojones. Dile, dile, dile. Hombre, tío. Si se pasa todo el partido y te hiciéndonos mierda por una que hago bien, dime la. El saque, por ejemplo, de Javi es muy estático. El tío tiene un peso. Todavía no. Pues no rajas los comentaristas. De mí, ¿no? No, de todo. O sea, creo que... En el partido, creo que escuché. La primera cifra de comentarios que nos hacía nosotros, cero. A mí, tío, no hacemos casi nada bien. ¡Es que lamentable! ¡Dios! ¡Qué malo soy! ¡Dios! 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 Aquí damos 3-0 aún. Y aún dices... Bueno, pero cuando llegas al segundo, ves que das 4-0. Ya tu cabeza no está bien. Menos por orgullo. Lo único que hago es meterla dentro, como dice Gaby. Puta. Hay que... ¡Coño, pero a mí no te he dado! Pero es que los dos fallamos, quiero decir. Es que tú no estás movido. Esa bola parece difícil. Bueno, lo que pasa es que aquí... Se queda en el fondo, claro. Ahí dice perfecto, ¿no? Claro. Ahí dice lamentable. Es que es un momento en el que me he ido. Es que es un momento en el que me he ido y mi compadre. Pero que queda media final. Psicológicamente, psicológicamente acabo de fallar 4 seguidas. Que se está quedando al fondo de pista, que no sería lo ideal. ¡Madre mía! Globazo espectacular. Mira qué globo de chaval. ¡Vaya la lluvia! ¡Qué globazo, chico! ¡Este es un globo increíble! Sí que sí. Le decías tú, Cata, esa transición a veces te puede pillar. Sobre todo yo creo que a nuestro nivel... A ver, es que no me jodas, tío. Es que es el medio, pero es que esa parte es tuya, tío. Porque es mía, pero que me la he comido. Ya está, Marco Local me la ha comido. Ya, pero que acabo lo mismo. Eso es por los pesos. Te hagas más caras bien el show de los Bullets, eh. Ahora... ¡Eh! Los dos únicos games. Cuidado que ahora no podemos modo Prime, eh. Y de hecho... Mira, ves, y a mí como soy mejor me ponen las estrellas. A mí me lo decían. Oye, pero no... ¿No te parece que la pelota... Como que no sacan con intensidad? La realidad es que... A tomar por el culo. Es increíble, eh. Te va a pillar en la zona de transición que le llamamos el pantano. Qué bonito ahí. Y te pillan en la mitad. ¡Vamos! ¡Vamos! Un brazo de Eric. Un brazo de Eric. Un brazo de Eric. Yo no sé qué pasa, tío. Yo pasa carga. No tengo jugo. Veremos si pueden sacar como mínimo un juego adelante en este... Esa es la buenísima. Y el cabrón del Cresco... Es que la contesta, tío. Es que tú sabes psicológicamente lo duro que es eso, tío. Que haces un pedazo de remate con un ganador. Y lleven el otro y de espalda, así. Con el nepe fuera. Te la contesta la otra quinta, tío. Remate ganador. Al final el panel es un juego en el que... Lo que se quiere buscar es siempre ganar. Venga, para los que se reían de mi sangre. 5-1. Ahora no te dicen nada de tu saque, ¿no? La pista es una pista lenta o por mis planes. O por mis planes, realmente... La tabla es muy... No, la tabla, la tabla. Te pido perdón. La tabla. Te pido perdón. No te pido perteneciente. La buena ahí. Otra cosa que no puede parecer una tontería, pero... Buena. ¿Cómo estás jugando el chaval? Y la contesté. Pero es que mirad cómo la contesté está el cabrón, de coderío. Te ando con el mango de arriba, tío. Y ahora no van a decir nada. Ahora no van a decir nada. En la comentarista es nada de golpe de suerte, ¿no? No, no. Ahora tiene... Es que no la da ni al blanco de la red Es que la da agua al suelo A veces la quiero cortar demasiado No la tienes que cortar Vale, pero la he cortado, que ya ha quedado Durante el partido creo que corta mal A lo mejor al red Vale, y a la siguiente serán En vez de 20-30, serán 25 o 20 Y así se aprende a jugar a este deporte Porque con los errores se aprende Y yo aprendí un montón ayer jugando ¿Qué aprendiste? Nos metieron una palga de cita Aprendí, aprendí a perder No, no, está buenísima, déjame Déjame, déjame Mira, mira, mira Mira, mira, ahí ¡Bum! ¡Plaas! 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 Muy bien, sí, sí, ya está Creo que era más o menos la única buena Que va con todo el partido Sí, y esa a lo mejor era de 3-4 ¡Ojo! 30-40, eh A la 2 de 3-4, ahí La situación ahora comprometida Que parece que está cogiendo inercia ¡Vamos! ¡5-2-4-2! ¡Plaas dentro las bocas a todos! Parecía que esto iba a ser fácil para... Para la paleta de Cody 3-4 Se han relajado un poquito Pero se han relajado los fotitos ¡No es que nosotros lo hemos hecho bien! ¡No! Pero espérate, que ahora lo dicen O sea, ahora lo dicen bien O sea, ahora lo dicen bien La cosa es que esto nosotros Lo vamos a escuchar A no le da vergüenza Rajarnos de esta manera O sea, creéis que es poco humillante ya Pero vean cómo está Bastante tenemos con lo nuestro, ¿no? Como para estar escuchando A gente profesional del de borde Decirnos que somos basura Profunda, además De hecho, creo que hagan un comentario que dice El puto hordo de Bel es un gilipo ¡Joder! También te digo Hace mucho que ellos miden un metro Un metro ochenta y cuatro No es lo mismo llegar No es lo mismo llegar a un globo O rematar un balón Cuando la red te llega por aquí Que cuando la red te llega por aquí Diréis, excusa No, es verdad La gente que sepa el padel sabe que La gente que sabe el padel Sabe que medir un metro ochenta y cinco O un metro setenta También es que todavía han dejado la raqueta nueva No, la verdad que ahí La raqueta está mal Ahí andamos, ahí andamos Ahí están peleando Ya está, ya mamá Primero de los juegos Seis dos Seis dos Y ya os digo desde aquí Que esto es lo más bonito Lo más bonito Lo más bonito que vais a ver De nuestra parte Tengo que decir Y hay que ser sincero Dentro de que son mejores Porque son mejores No han sido juegos de Ha habido y de vuelta Ha habido y de nada Esto de hecho Creo que lo han esmarcado En algún museo De humillación Esto que viene a ver Tenéis que entender Que ahora mismo en esta situación La moral está muy gruesa Tengo que decir Algo, vale Dentro de que se bajó el nivel Por mi parte En este segundo Había momentos Donde pasaban literalmente Seis cambios de juego O sea, no tocaba No tocaba ¿Sabes cuando 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 dices Guau tío Es que no estoy jugando Tío A veces pasa Y de repente Te viene una La cagas Y te vas a la mierda ¿Sabes? Y ya te entra como Un nervioso Y esa A ver A Loro A Loro A Loro Albar Porque No se ve No se ve aquí Un poco la velocidad De aquí Sí, yo toca primero De cárter Toca primero El cristal Erika Hay que metirlos Hay que metirlos Se lleva, eh Se escucha, se escucha Tal y como hay dos botes Se escucha Hay enganchadas con las árbitras También del Madre Sí, sí, sí Hay de todos No van a decir nada De ahí, eh No van a decir Como contestar No van a decir No, no lo van a decir Jugamos con punto de oro La diferencia entre ganar Agada, tío La bomba Pero es que ¿Por qué le meto? ¿Por qué hago así? Es que soy ridículo Es que soy retrasado Pero por qué Yo Pero ¿Por qué me quiero hacer Si no trata de ver la normal Y Porque me caliento Porque me caliento Porque quiero hacer un punto ganador Y la lío, tío Pero que están detrás de la línea Bueno, no sé Ya no sé Pero ya no sé Ya no sé No sé A lo mejor No, no, a ver si no le puedes decir Ahí nabó ¿Esa qué? Sí, pero no Sí, pero no Porque por una que sale bien Sale en ocho mal Entonces no me salen Pero valora la que sale bien Pero no me salen las cuentas Buenísima esa Ahí sabes ¿Qué me pasa? Sí, que es todo el de la De esos pasadas Ya está Pero ver Es lo que estamos hablando 1-0 Ve que estamos dentro del partido Y hemos quedado 40-30 O sea, estamos empomadas Es raro partir un partido Eso No es normal Porque de hecho Agujero Te ha tirado los pies Te ha tirado los pies Te ha tirado los pies Pero ahí está la diferencia De que el cabrón de estrés No falla Tiene más holgura Y pasa de su Ahí Ahí llegaba Y dijiste Mira Sí, porque me vi confiado Pero por lo mismo Porque lo que te digo Sentía como que no No tocado el calor No tal Y a la que podía Llegar a una Pues decía Mira Es que no estaba enfriándome Tío Y la pista de par Como ya están al aire libre Por la noche Cuando hace frío Cuando hace calor Cuando está teniendo tensión interna Que bueno Eso hace Vale Vale Ahora no habla No, ahora no Ahora están hablando De que el césped De que la pista Lógicamente No vamos a partir Ni con Cristal ¿Para qué? Pues parece que sigue La misma tónica De partido Sí, yo creo que Que Cole y tres cosas Sí La misma tónica Ahí ven O sea, han dejado En el momento En el momento En el que hemos estado haciendo Puntos Cagaditos Y ahora no La misma tónica del partido No, no, no Este ahora no viene El Sol De Júpiter No, no, sí De hecho Cuando estaba comentando De Tarra Vieron Muchas dudas A veces Bueno Sol me queda un puntito Ahí, ahí, ahí Hay una Que tengo que decir Los 7 puntos débil Y me la tiran de revés Allí El revés De los mulleres Así seremos conscientes Y dicen Es que, es que, tío Me le pegas con una fuerza En el brazo A ver, parece Aquí el ancla Aquí el ancla No estás en tensión No estás en tensión Y aquí Una de ancla Que flipa No estás en tensión No, estaba bien colocada Porque estaba justo en el medio Pero uno de las hombres A tener en cuenta Aquí Estamos haciendo Esto de cachondeo No es otra competición oficial Pero bueno Hay tres compuentes De la tira Al otro lado Los hermanos Siempre tienen sus ventajas Para picarles ¿No? Ojo Hay que ser realista O sea, Tresco No dio ni un 50% De lo bueno que es No, no, no Podría matar Tresco si quería Nos hundía En literalmente 10 minutos Por eso creo que O sea, y estoy seguro De que si no ganan Se van a enfrentar Contra Se van a enfrentar Contra Grefg y Gema Hoy Y de ahí estará el ganador Digamos, vamos, vamos O silencio No, yo prefiero Que me ha dicho Pero no pasa nada Pero no pasa nada Tío, yo Estas cosas Es que son normales Parece que este partido No se va a alargar mucho más Eh... ¡AXEL! ¡Me vas a comer los huevos! ¡Me vas a comer AXEL! ¡AXEL! ¡AXEL! ¡AXEL a la... ¡Perdiste, AXEL! ¡Escúchame una cosa! ¡Perdiste! ¡Perdiste, AXEL! ¡AXEL! ¡AXEL está muy bajo, AXEL! ¡Me he hecho friaste, AXEL! ¡AXEL luego! ¡A la cara está muy bajo! Están encarrilándolo ya Con ese 3 a 0 ¡Perdiste, AXEL! ¡Perdiste, AXEL! ¡Perdiste, AXEL! ¡Perdiste, AXEL! ¡Es que el puto golerío ha jugado un día! ¡No se lo cree nadie, tío! ¡Perdiste! ¡A ese handball se le da bien todo! ¿No? Se ha jugado realmente un día Que se puede ir a competir directamente Dos semanas de entreno Y es mejor que el Ebron Se está poniendo muy puesta arriba, eh ¡Joder! Mira qué pedazo de bloco ¡Perfecto, bro! Se le va a marchar esa bala AXEL fue ¡Perdiste! ¡Ja, ja, ja, ja! Que se me den calentitos para casa ¡Uy! ¡Calecitos! ¡Va a ser buena! ¡Va a ser buena! ¡Va a ser buena! ¡Va a ser buena! ¡Perdiste! ¡Perdiste! Si tenías otra opción Y tiras aún así a dar El rival te lo va a hacer ¡Ahí la cago, tío! ¡Ahí la cago, tío! Este fallo lo reconozco Sé que es fallo mío O sea, es un... Una contestable Cuando es algo imposible de no, pero ahí la cago ¡Ahí la cago! ¡La que más duele! La que más duele siendo jugador Es el pelotazo Aquí me... Aquí me sentí que me podía ir a pedir un puto... Pero es que... Es que no estás en tensión, mira Pero que no estás en tensión Porque me siento fuera del partido ¡No estás en tensión! ¡Me siento fuera del partido! ¡No estás en tensión! O sea, que lo hicimos, lo... ¡No ha tocado una bola, bro! ¡No! ¡Una bola! ¡O sea, miradle! ¡Esto es todo! El pelotazo que tú sabes que esa pelota se iba fuera ¡Un cafelet! ¡No! Es que es un cafelet Ahí me puedo tomar un cafecito Por el warning Exacto Te doy la doble, tío ¡Puta mierda! ¡Más sola! ¡Qué espectacular! Si podemos encalentarlo, ¿eh? Bueno... Me tengo que liar, tú Entonces... ¿Pero por qué la cago? ¡No! Porque si estaba un cintimetro sobre el valor Que psicológicamente ahí estaba rayado Porque no me llovían bolas, tío Intermission entre uno y otro Yo te digo como sea... Ahí ese valor era mío Y me la quitas Pues yo me rayo, pues yo me rayo Y se me arrola del medio 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 O sea, el primero que va a la pilla Es lo que hay Y que me deje 5 minutitos más Es un bolón, tío No, no, si que tú vas a decir ahí Si es un puntazo de la cuella Todo bolón O 5-0 Dejero No, 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 no No, no, la pilla Y la mayoría de las protas pasa por el medio ¡GRAAAHH! Ya, mucho más agradable Blas! Que buena Blas! ¿Has dicho que buena? ¿Has dicho que buena? ¿Es esto verdad? ¿Has dicho algo bueno? Es de los jueces académicos, pero la mola pasa Mira, es la que he tirado ahí debajo de la pierna Bueno, 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 ojo que puede ser esta ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Es que me vas a tocar las cajones, tío! Me he morido Pero le dan pinta toda la cara y aún así tienen esa puta suerte de mierda ¿Quién pinta la pared de negro ahora mismo, tío? La silla que es toda la coja Sí, he dejado un regalo ahí, sí ¡Es que no pide ni verdad! Se ríe, es que no te ríes Pero es que espérate que no haces lo mismo Si no me recuerdo mal O sea, nada porque la contestamos, pero es igual, ¿eh? ¿Ves? Ahí toca... Ahí tocó también... 40-40 Para que les hagáis una idea, para quien no lo sabe Esto ahora mismo, quien gana, se lleva al... Punto de oro, es... Esa bola va a entrar, cuidado que no se acuerda ¡Pero se la ha contestado de loco! No, 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 no... Pero ¿por qué las peras? Si se la han dejado ahí al 3, se va a punto a criticar O sea, bueno, me han dejado 70 bolas así, bro Y no han levantado ni una ¡No han levantado ni una! ¡Qué bueno! ¡Pero tú no han levantado ni una hora! ¡Ni una hora! ¡Pero es que yo soy nefasto! ¡Te lo vuelvas! Tío, me lo tengo... Así me lo tatuó, así Por favor, quiero pedir a la gente que me pasen raquetas que no tengan agujero para mi hermano, ¿vale? Que se burguen... Espérate, espérate que vamos a ir a una pista de padres sin rey ¿Vale? ¿Puede volver un balón? Pues sí, sí... Podría ser... Y sin la... Y sin el ancla... Y sin el anclo también... Ya habéis visto, los han humillado, literalmente... Hoy, eh... La semifinal y la final Más que humillación de... De... De los rivales que no han hecho mal Humillación de los comentaristas Axel... Te has pasado... Te has pasado... Te has pasado a Axel... Que mira, de lo que hay, no conoces... Pero los dos profesionales... Los dos profesionales no han tenido... O sea, literalmente han dicho... ¡Vaya, manos de mierda! ¡Pueda estar, chicos! Aquí queda... Aquí queda la humillada... A nuestra persona... En este, la verdad... Magnífico torneo que está organizando Ibai Padre de las estrellas... Y nada... Me apuesta personal, lo digo de corazón... O gana el equipo de Tresco y Calderío... O gana el equipo de... Grefg y... Gema... Humillación... Ridículo... Ha sido mejor que yo... Ha jugado mejor que yo... No, pero hemos perdido... Nos vemos en la siguiente... ¡Chao! Es el Blav, tío... Venga con Buye... El rap y el fútbol es todo lo que nos une... De las críticas inmune... Con los vídeos nos reúnes... Y haces que valga la pena un lunes... Si algo nuevo subes en Youtube... Girando más que los ejes de un hélice... ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite... Aunque os vean flojos y no sois los favoritos... Hasta estando conjo... Mete después las pulsito... Te lo explico...